Música Cada vez baja dando palmas Mientras a su alrededor Pasaban la mirada, la miraban sin verna Solita en el infierno, en el infierno te atrapa Sentadita, la mano la juntaba Las compas por bulería parecía que rezaba Música 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 En las luces, sale un ángel que cayó Tiene nada más, ganó el alma, pero ella no se la vio Sentadita, al cielo quiere echarle Prendadita de sus mares que Dios tendrá que cobrarle Música 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 Música